Saludos cordiales al Norte de México. En todo el mundo los trastornos hipertensivos constituyen una de las complicaciones más habituales del embarazo y son responsables de un importante porcentaje de morbi-mortalidad, tanto materna como perinatal, especialmente en los lugares de escasos recursos. Un análisis sistemático de la Organización Mundial de la Salud sobre las causas de muerte materna ha expuesto que los trastornos hipertensivos constituyen una de las principales causas de muerte materna en los países en vías de desarrollo, especialmente África, América Latina y el Caribe. Este es el tema de hoy. Trastornos hipertensivos del embarazo. Lo trataremos con el doctor Patricio Aguinaga, él es especialista en ginecobstetricia y médico tratante del Instituto Médico de Especialidades de aquí en la ciudad de Ibarra. Patricio, buenos días. Buenos días, Julio Miguel. Buenos días a tu audiencia. Ya soné retro. A los televidentes. A los televidentes que en este momento nos prestan su atención. Y también no hay entes porque este programa simultáneamente se transmite por radio y televisión. Ah, perfecto. Sí, sí, radio universitaria. Radio universitaria y la televisora universitaria. Exacto. Ya, listo. Sí, lo que tú dices es cierto. Tenosamente los ecuatorianos no hemos podido todavía vencer esta situación. Y la última estadística que yo tengo es 27.5% de las muertes maternas son responsabilidad de la enfermedad de los trastornos hipertensivos del embarazo. Bueno, uno se pregunta, ¿y por qué sucede esto? Pues yo creo, y muchos autores también lo señalan ya, se debe a dos situaciones especialmente. La una es a la falta de adherencia a los sistemas médicos que tiene la población. Sobre todo la población que tú acabas de mencionar. La población de escasos recursos, la población que concomitantemente tiene poco conocimiento, tiene poca educación en cuanto a sanidad se refiere. No te olvides que nuestros programas educacionales muy poco informan de esto que se llama salud. Y que nosotros creemos que debería ser ya una asignatura en un rediseño de los currículos de las escuelas y colegios. Porque hay que llegar, las personas tienen que conocer, que tienen que acudir al médico y que tienen que adherirse a los tratamientos. Entonces, esto es la única fórmula que tendremos para disminuir la incidencia de las complicaciones derivadas de esta grave enfermedad. Si la paciente no conoce, si la paciente no sabe, si la paciente no acude al médico, o a los sistemas sanitarios, ¿cómo podemos erradicar este problema? No lo saben. Y esto lógicamente está relacionado con las clases sociales deprimidas económicamente. Ese es un problema. Y el otro problema que todavía sigue siendo en nuestro país talón de Aquiles, ¿cómo decimos? Es que los servicios médicos no pueden prestar la atención adecuada a la población. Y eso hay que decirlo con todas las palabras. No están en la posibilidad de prestar una atención adecuada de control prenatal a la población ecuatoriana. Entonces, ¿quiénes se controlan bien? Son las pacientes que tienen sus medios y se controlan. Y que conocen que tienen que controlarse. Entonces, las pacientes que no tienen estos medios, a veces no tienen acceso a la atención de salud. ¿Qué ha mejorado? Ha mejorado. Pero no ha sido suficiente. Y de ahí están las estadísticas. Y de ahí están que nuestra muerte materna sigue también siendo elevada. Que no la hemos logrado bajar. Año a año tuvimos un descenso y después de hace unos 12 años o más de 12 años sigue estacionado. Años un poco menos, años un poco más, pero seguimos igual. Claro. Es decir, no hay eso. Y esta es la situación. ¿Cómo, por ejemplo, me puede decir, yo les pregunto, o sea, ¿cómo se puede hacer un control adecuado de la paciente embarazada? Si llama y le dan una cita para después de tres meses. ¿Cómo va a haber adherencia de la paciente? Y esta es la paciente que quiere controlarse. ¿Cómo va a haber adherencia a un control y a las indicaciones que le da el médico? Si llega y le dicen, vea, señor, estos exámenes necesitan. Y llega al laboratorio y le dicen, no hay. Y le dicen después, esto van a pasar a su médico y ya pide turno para ir a ver los exámenes o al mes. No hay. Le dan para después de dos o tres meses. ¿Es esto una posibilidad de tratamiento adecuado? ¿Existen unidades de control prenatal que estén con el personal capacitado para manejar patologías severas como es una preeclampsia? ¿Existen estas prioridades? ¿Tienen las capacidades de diagnóstico? ¿Este diagnóstico puede anticiparse en las pacientes? Las cuales son de riesgo para realizar esta complicación. Entonces, esta es la sombra real. Y está relacionado, lógico, con la falta de ingresos de la población, con la falta de dinero, con la falta de aporte a la salud. O con el aporte que se le da a la salud que no ha sido utilizado en un ciento por ciento en lo que realmente amerita. ¿Has topado claramente falta de educación, adherencia de las pacientes al tratamiento y sobre todo de los servicios de salud que den prioridad a estas pacientes que corren el riesgo de morirse? Porque las estadísticas que tú dices, 27.5, eso está en las estadísticas del 2006 al 2014. De 1.660 mujeres, 457 se murieron. Un porcentaje altísimo. Enorme. Es decir, esto es una cosa que, bueno, nosotros decimos, ojalá no exista nunca una, pero no, no es cuestión de qué ha sido el descargo de las autoridades. Es decir, es que los médicos no los atienden. Los médicos están atendiendo. Los médicos están al tope de sus funciones. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas veces la política de salud van dirigidas a, señores, atiendan nomás, rápido, rápido. ¿Cómo, a ver, cómo es posible que se haga una ecografía con bacterias uterinas, con todas las de ley, con todos los parámetros necesarios, en unos 10 o 15 minutos? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se atiende una paciente bien si tienen que estar escribiendo en la computadora unos 5 o 10 minutos y les dan 15? Son 5 minutos que se prepara la paciente para alistarse. Tienen los médicos para hacer el diagnóstico y el tratamiento. ¿Estará eso adecuado? Y mucho más con esta enfermedad que es de causa desconocida, multidisciplinaria. Y yo te decía, 475 de 1600 con mormi-mortalidad, o sea, con enfermedad y con muerte. Es un incierto. Pero claro, si es desconocida, si tiene muchas, multidisciplinario, requiere también mayor atención porque es un sector vulnerable, está en riesgo de la vida de la mamá y del niño. Claro, en esto te digo, o sea, tiene uno que, o yo creo que el Ministerio de Salud lo que tiene que hacer es dar prioridad a las enfermedades que le están causando estos problemas y comenzar con educar a la población. ¿Y dónde educas a la población? En las escuelas, en los colegios. Porque eso tenemos que ir cambiando. Todavía existe nuestro medio. La paciente que dice, es que yo día a luz mi mamita me atendió en los dos partos anteriores, o yo día a luz, yo día a luz cinco hijos en la casa y por qué le voy a mandar a mi hija donde el médico. Todavía existe y bastante, aunque crea, es increíble la cantidad de gente que tiene esta opinión. Y llegan y unas pacientes y dicen, no venía porque la verdad es que yo al médico le tengo miedo. Y dicen, ¿por qué le tiene miedo? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? Es que más o menos una señora decía, es que cuando me enfermo me toca ir donde él. Le digo, pero considere que la enfermedad no es culpa del médico, pues. Usted tiene que tener una adherencia. Y muchas pacientes, mira, que han llegado a mi consultorio y les digo, han venido de los hospitales, ¿será que me tomo esto? ¿Será que hago esto? Le digo, pero sí señora, si se está acudiendo, vuelva. Si le están tratando bien, si le están dando lo que tienen que darles, si le están viendo bien. Y ahí la segunda cosa es, sí, sí quería volver, doctor, pero ya no hay donde irme. Me mandaron al hospital y no tengo turnos, no me reciben, estuve en un centro de salud. Es donde más atienden, me pasa. Y está bien, que sean los centros de salud los que más atiendan, ¿no? Y ellos refieren, de acuerdo a las normas del Ministerio de Salud, por así como consigue la paciente que no entiende en cuándo la han referido. Ahí está la dificultad. Y toma en cuenta que tú vives en la ciudad de Ibarra, recibes una población... Privilegiada. Privilegiada. Digamos la verdad, privilegiada. Es lógico, porque de los sectores rurales, imagínense, están abandonados. Entonces hay que buscar justamente que el Ministerio de Salud llegue a esos sectores. Y también, como dices, educación en las escuelas y colegios, para que los niñitos y adolescentes ya aprendan de que por lo menos hay que ir una vez al año al médico. Y cuando están embarazadas, mucho más antes, ojalá antes de embarazarse. Seguro. Seguro que conozcan las patologías más graves de la madre. Tú ves, o sea, eso es lo que significa. No solo es la patología de la madre, la patología que causa en el recién nacido. O sea, quizás una de las principales causas de prematuridad es la hipertensión en el embarazo. O por origen propio de la hipertensión que produce el parto prematuro. O en su defecto también es porque los médicos nos vemos obligados, abocados a veces, a terminar los embarazos prematuramente por las complicaciones serias que se están dando en la madre y por los riesgos que se están corriendo los niños. Todo esto también es otro corolario. También tenemos el problema del recién nacido, que también es otro problema bastante grave. Un elevado índice de morbi-mortalidad de los niños de neonatología están relacionados con esta patología. Ahora, Patricio, tú conoces, hay una guía del Ministerio de Salud Pública. Ya se conoce exactamente que es problema del endotelio materno, del lecho placentario. Conocemos que hay alteración de las enzimas, del óxido nítrico, del estrés oxidativo. Ya eso está conocido, se sabe muy bien, ¿no es cierto? Que hay mayor resistencia periférica, todo. Entonces, ya la ciencia está, pero lo que interesa es que los pacientes vayan a hacerse controlar el embarazo. Mira, las guías internacionales, inclusive las guías internacionales, dejémosle al Ministerio de Salud a un lado, se están poniendo ahora los dos parámetros básicos para el diagnóstico son la historia de la paciente, la historia clínica de la paciente. Principal rasgo, sobre todo los pacientes que han tenido preeclampsia en el primer embarazo, o que han tenido complicaciones en los primeros embarazos, los embarazos generales, etc. Son las pacientes diabéticas, las pacientes que tienen problemas renales, etc. Ellas son las que mayor riesgo tienen, las pacientes muy añosas, etc. Bueno, hay riesgos más graves, riesgos menos graves, que no vienen al caso porque lo que necesita la población es conocer, que hay que hacerse controlar. Entonces, la principal es, el diagnóstico está preventivo, está en el control prenatal, temprano, porque lo que pasa es que llegan a nuestros pacientes y ya están complicados, ya están complicados, o sea, llegan cuando ya se pusieron mal en pocas palabras. Entonces, eso la paciente tiene que saber, que ella debe consultar desde su inicio del embarazo, esa es la clave para tener esta patología. Y la toma de la presión arterial, la toma de la presión arterial es una cosa que se la viene haciendo, hay que tomar en las condiciones adecuadas, ¿no? Y hay que tomar con los brazaletes adecuados, eso es otra cosa. Te doy un ejemplo de lo que nosotros hemos vivido en los hospitales que hemos trabajado. Tú tienes un solo tensiómetro, que tiene un solo mancho de mango. Entonces, generalmente es bueno para la mayor parte del paciente, pero por ahí viene una paciente muy gordita, y es de verdad dado cuenta que no se puede tomar bien la presión porque no alcanza el volumen del este. Y puede ser muy fuerte que le da dos vueltas el manguito, entonces no hay esa posibilidad de cambiar de mango. Cosas tan sencillas como esas, ¿no? Pueden influir en una buena toma de la presión. Que se la tome sentado a la altura del hombro, todo eso ya sabemos. Eso ya es problema de eso, yo creo que en eso sí hay un respeto de entrenamiento a nivel de los hospitales y a nivel de los centros de salud. Eso no es posible que se refiere eso. Y dicen las normas internacionales que se complementen con otras dos pruebas que a nuestro medio va a estar difícil que las hagamos a todos los pacientes a ese tiempo. La una es la arteria uterina, el doble de la arteria uterina. Se puede hacer y ver los valores que tiene la arteria uterina, el índice de pulsatilidad, precisamente. El índice de pulsatilidad es un índice que nosotros calculamos en base a la resistencia de la arteria, para que nos entiende el público. Esto es una resistencia, por aquí pasa un flujo de sangre. Si aumenta la resistencia, pasa menos flujo de sangre. Si disminuye la resistencia, pasa más flujo de sangre. Eso es lo que me gusta. La resistencia que tiene un vaso en pocas palabras. Entonces, de acuerdo con eso, uno se puede tener un índice predictivo. Concomitantemente, vuelvo, con el examen clínico de la paciente y con la toma de la tensión arterial, que siempre serán los parámetros fundamentales del diagnóstico. Luego podemos hacer la arteria uterina y también se puede complementar con el factor de crecimiento placentario, endotelial vacia placentaria, que es un valor que suele estar disminuido en los casos de preeclampsia, cláveres o de predictivos. Entonces, aparece la alteración, aparece antes de que se presente la patología. Ninguno, o sea, ninguno de los parámetros que te estoy diciendo de estos dos últimos, tiene valor si es que no se hace en forma conjunta entre todos. Y obviamente que a toda la población no le vas a poder hacer todo lo que te estoy diciendo. Entonces, tiene que ser la población que tiene altos riesgos de producir una preeclampsia, la que se le puede mandar a la ecografía. Ojalá, por aquí viene el otro problema. ¿Está disponible esta ecografía para la población en general o serán solo unas pocas en los hospitales? ¿Están todos capacitados a hacer un índice de puntabilidad en la feria uterina en forma adecuada? ¿Estamos adecuados para hacer la interpretación adecuada de ese índice? Y hablamos de ecografía. Y ahora, ¿y hacemos o no hacemos los factores de crecimiento? Que conozca, muy poquito se hace aquí. Ponguitos se hacen algunas. Pero los costos son casos. Patricio, también tiene que ver con, en esta gravedad, factores ambientales. Parece que la altura. La altura, sí. Pero yo creo que es más relacionado con el estado nutricional del paciente. Mira, se presenta en ciertas razas existe más, en ciertas poblaciones existe más, en ciertos países existe más, pero en los que existe el factor común. Es factor económico. La pobreza. Eso no hay al don darle la vuelta. Es la pobreza. Porque, mira, la Organización Mundial de la Salud y hasta la FAO, dice que por lo menos hay que tomar 1200 miligramos de calcio, que equivalen a cuatro vasos de leche. Por supuesto, indicando a la paciente que cuidado va a tomar calcio y hierro, porque si le dan hierro en el centro de salud, imagínate el problema que no va a haber absorción. Bueno, verás, ese es un programa que se dice que se puede dar hierro y calcio si es que se separa unas seis horas. Ah, ya, separa el de... Sí, unas seis o ocho horas para que no tenga un momento de absorción similar, porque disminuiría la absorción del hierro en los preparados. Y ese cuestionamiento todavía lo tienen y no... Eso está en una norma del Ministerio de Salud. Pero sí hay un cuestionamiento. ¿Y por qué entonces hay tantos preparados farmacológicos que están asociando calcio y hierro? O sea, ¿están todos locos o solo nosotros? ¿Qué es lo que realmente sucede? Explíquese en esa situación. O sea, ¿cómo te explicas una situación de... Todos los locos, muchísimos preparados para atención prenatal, no solo en Ecuador, en todo el mundo, tienen asociado hierro y calcio. Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Cuál es la dosis que tenemos que tomar nosotros? Claro. ¿Es mil, mil quinientos? ¿O si estamos tomando mil doscientos nosotros, la mayor parte del centro? ¿Tenemos eso? Ahora, ese es un parámetro. El otro, también la Organización Mundial de Salud establece que el ácido acetil y salicílico en dosis bajas sí da resultado en la prevención de enfermedades hipertensivas, por supuesto en determinadas semanas. En la paciente que ha tenido riesgo de preeclampsia. No a la población general. Esa es una indicación que está. No a la población general. Esto es para la paciente que tiene riesgo de preeclampsia. Son factores que tienen un factor de riesgo alto, como el que te dije, hipertensión arterial crónica o que tenga hipertensión en el embarazo anterior. O dos o más factores de riesgo bajo, como son, por ejemplo, ser una mujer de más de 40 años, tiene obesidad, todos esos factores que también incluyen. Estas pacientes podrían recibir ácido acetil salicílico. Nosotros lo decimos a partir de la 12 semanas. De la semana 2. Los estudios no favorecen tampoco a darles ácido. 12 semanas, que es el estadio en donde se produce la placentación definitiva, digamos, para que nos entiendan las personas. Es donde se están formando los vasos de la placenta, para que se nos sea claro. Entonces, ahí es donde trabaja en el endotelio, ¿no? Para que haya un buen factor de crecimiento en el endotelial placentario. Más o menos esa es la idea. Tiene otro mecanismo, pero esa idea es favorecer esto. Si tú ya le das muy tardíamente, ya no tiene objetivo. Ahora, aquí hay otro punto polémico. ¿Hasta cuánto? En el Ministerio de Salud y en los últimos, tú dices, hasta el parto. Porque teníamos un criterio. Que ese es un criterio, no, solo ecuatoriamente, internacional. Que dice el riesgo del cierre prematuro del conducto. Porque es una ética, al final. La ciudad acetil salicílica también podría tener ese riesgo. Parece que no lo hay. Pero ventajosamente parece que no lo hay. Y que podemos utilizar tranquilamente hasta el embarazo. Esto disminuirá la posibilidad de frecuencia. Y también disminuirá la incidencia de complicaciones de la frecuencia. Ahora, Patricia, entonces, pero no hay pruebas predictivas. Ni tampoco prevención farmacológica. Pruebas predictivas, sí, ya te las dije. La historia clínica y la toma de tensión arterial. Y la paciente que tiene riesgo sería de hacerle un eco de la arteria uterina. Y la pulsa tirida de la arteria uterina nos servirá bastante ahí. Y si es posible hacer un factor de crecimiento endotelial placentario. Sería lo que se tendría que hacer. Pero yo creo que inclusive ya el control. Y si es que es hipertensa crónica, tiene uno que manejar la hipertensión de la paciente desde el inicio del embarazo. Es decir, muchas pacientes son hipertensas crónicas. Y en estas hipertensas crónicas se añade con mayor incidencia la frecuencia. Complicando el cuadro de las pacientes. Entonces, una paciente que es de hipertensa crónica tendría que ser tratada adecuadamente desde el inicio del embarazo. Una paciente diabética debe ser manejada adecuadamente desde el inicio del embarazo. Entonces, de esa hay que solucionar los problemas previos. Y lo que tú dices, también hay que ver el factor nutricional. Lo que pasa es que la realidad de la paciente urbana con la paciente rural es diferente. Total y completamente. En el área rural necesitan más educación. Ahora, la ventaja del área rural, creo yo, tal vez consume más leche que las pacientes de lácteos, que las pacientes de la rígula. Me da la impresión. No tengo el estudio, pero me da la impresión que sí. Porque tiene más acceso a él. Porque esta enfermedad tiene consecuencias letales. O sea, desde un daño hepático, te puede dar una insuficiencia renal. O sea, y hasta la muerte. Bueno, yo considero que la enfermedad es sistémica. Porque como está afectado el endotelio, para que nos entiendan, el endotelio es la capa interna de los vasos sanguíneos. Como hay un aumento de la resistencia periférica a todo nivel en las pacientes, entonces tú puedes tener una hemorragia cerebral. Puede llegar a convulsionar lo que se conoce como el clánsito. Puede quedar en coma la paciente. Tú puedes tener problemas de hígado. Hay alteraciones hepáticas que nos dan la pauta de un agravamiento de la preeclampsia, o de una preeclampsia grave. Como es que se suban las enzimas del hígado. Hay alteraciones vasculares, como por ejemplo la disminución del número de plaquetas. Acá es que pueden producirse sangrados importantes. Puede producirse una coagulopatía intravascular diseminada, que es que se produce trombos, se cierran las bacterias a todo nivel y empiezan a sangrar. Los vasos pequeños, ya lo vemos, para que no se entienda. Entonces hay daños renales. Entonces es una enfermedad sistémica. Realmente se afecta a todos los sistemas. Ahora, claro, el personal, los médicos están entrenados. Falta una organización, disponer más tiempo, hacer campañas de promoción para invitar a la población de que debe recibir control prenatal, las mujeres embarazadas para prevenir estas enfermedades. Una campaña educativa, ¿no es cierto? Porque el personal está entrenado, o sea, está en los hospitales. Y pienso que hay detalles, por supuesto, y están en las normas, cómo tomar la presión arterial. Seguro. Yo creo que sí la están cumpliendo. Cierto. Yo estoy franco. A mí me parece que sí la están cumpliendo. Ya. Entonces, porque... Ahora si cambian el manguito, ya mejoramos un poquito. Necesitamos infraestructura. No es una cosa cara. No es tan caro. Pero parece que ese es otro problema. Entonces, fuera ideal que los hospitales tengan cierto grado de autonomía para manejarse. Porque esperar para una compra un informe de Quito que digan si se debe o no se debe comprar, ¿hasta cuándo compramos el manguito? Nunca. Ah. Claro. Y la verdad es eso. Patricio. Nuestro tiempo concluyó, pero el tratamiento sigue con niferipino, metildopa, ¿todos los tratamientos siguen iguales? Sigue. Los tratamientos siguen siendo. Lo que yo sí recomendaría es que los tratamientos de las preclámpticas se hagan en una unidad especializada. Para evitar cualquier problema. Pequeños detalles en los tratamientos pueden hacer grandes beneficios en la patología. Por eso es que yo creo que el tratamiento debe ser realizado en un área especializada. Y para esto, ¿quién tiene que hacer? El Ministerio de Salud tiene que crear la posibilidad de hacer esto. No solo es describir la norma, es ponerla en práctica. Claro. Porque yo puedo querer muchas cosas. La forma que hay que hacer es cómo las adquieres. No. No. Priorizar y dar eficiencia. Eficiencia es utilizar los recursos como sea adecuado para el paciente, para la población ecuatoriana. A veces solo me parece que sirve para propaganda política, a veces, en los sistemas de salud. Porque toman viada y dan unas noticias hermosas. Pero la verdad, de la que se atiende, se debe ser muy diferente. Patricio, lo que pasa es que las estadísticas están ahí. Y hay una deuda con el país. La muerte materna sigue pendiente. 27.5% es una cantidad pequeña. No es pequeño, para nada. Yo sé que nunca vamos a llegar a cero. Pero ojalá podamos hacerlo. ¿Qué te parece un país que mañana diga, nosotros tenemos un índice de mortalidad? O un índice de complicaciones de la precancia como causa de mortalidad. Y un 2.25%. ¿Cuánto? Entonces vos dices, bueno, estamos avanzando. Pero 27.5%. Patricio, muchas gracias. Ha sido el doctor Patricio Aguinaga. Él es médico tratante del Instituto Médico de Especialidades. Muchas gracias. Este programa se repisa luego el noticiero. Cuarto para las 10 de la noche. Le esperamos el día de mañana. Gracias, Patricio. Gracias. Gracias.